El presidente de la ADIPE, Julio López, aseguró que la decisión de Estados Unidos de bloquear del mercado el petróleo de Rusia ha traído tranquilidad y con ello ha bajado el precio internacional del crudo. El abogado Heriberto Baquedano pide investigar y deducir responsabilidades contra Evaldías y otros exfuncionarios por desfalco de fondos en el caso de casas contenedores. El banquero hondureño Camilo Atala Farag pidió nuevamente al Congreso Nacional que reforme la ley para proteger la libertad de expresión y a los periodistas. El exfiscal de lucha contra el narcotráfico Nelson Domínguez sugiere que se cree una unidad especial para capturar a los solicitados en extradición y evitar las demoras en las detenciones como en el caso del exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla. El diputado de Libre Ramón Barrios anunció que una vez que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sea extraditado, interpelarán al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla. La subsecretaria de Seguridad, doctora Yulisa Villanueva, manifestó que varios políticos han querido llegar a visitar al expresidente Hernández. Sin embargo, esto no ha sido posible, ya que la única visita permitida es la de su familia y abogados, aclarando que estas comunicaciones son limitadas. La Organización Mundial de la Salud todavía no autoriza la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 y Honduras debe respetar las normas internacionales, señaló el médico Ronnie Portillo. El secretario adjunto de la Central General de Trabajadores, Benjamín Vázquez, manifestó que por falta de voluntad política, las negociaciones del salario mínimo se encuentran empantanadas en el país. El Ministerio Público se opone a la solicitud de acción de revisión penal a favor de la excomisionada María Luisa Borjas. El diputado de Libre, Giovanni Martínez, anunció que presentará una iniciativa ante la Cámara Legislativa para eliminar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.